Oh, oh, MCB, DJ D-Song, mami pues que en verdad me quedé sorprendido que me sorprende Si cualquier vaina te lo quito y lo hacemos otra vez De verdad que me sorprendí cuando vi que la chante mataba De la mano me quitó la Wii y me dijo que ella misma lo arrolaba ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¿Y qué me dice usted si pa' empezar me da su whatsapp? ¿Qué tú dices si por ahí salimos? Vamos donde tú digas y nos entretenemos Si tú me muevas problemas entonces yo le digo Que no tengo mente, solo anda contigo Con lo que haga falta dime de una vez Si querrá un pelo yo lo voy a romper Es pa' tener lo que ando yo no sé por qué Y pa' la amiga tuya con su mala fe Quierendo dañar la vaina Quieren que tú me la pongas en jaina Mami te quieren manipular Y que con esa actitud tú a mí me vas a amarrar Pero nadie sabe lo de nadie Y yo también ando en la calle Cuidámonos y que no nos hallen Que si no encuentro esa por el olor o la valle De verdad que me sorprendí Cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quitó la Wii Y me dijo que ella misma lo arrolaba ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!